Hola, bienvenidos de nuevo al canal El Logos Feroz, este canal de filosofía donde en este caso, en esta tirada de serie de vídeos, estamos intentando hacer unas aclaraciones de lo que es nuestro libro de texto para primero de bachillerato, aunque también por supuesto es extensible a todo aquel que quiera aprender filosofía. Y en este caso concreto estamos hablando del bloque 2, que se refiere al ser humano y a la sociedad. Concretamente al tema 4, que se titula Orígenes y Evolución. ¿Por qué la filosofía debe o quiere o se interesa por problemas que son más bien propios de la biología, como es el tema de la evolución de las especies y dentro de ellas la evolución del ser humano como una especie más? Pues bien, la respuesta se nos antoja fácil, puesto que la filosofía necesita siempre nutrirse de los avances y de los conocimientos científicos, ya que cada conocimiento científico nos va dando materiales para la reflexión. De igual manera que cuando Copérnico comenzó a elaborar la hipótesis de que no era la Tierra la que estaba en el centro del universo, sino que era el Sol el que estaba en el centro y la Tierra en la que giraba, eso supuso un cambio enorme en la mentalidad humana y en la forma como la filosofía era capaz de pensar el universo y también de pensar al ser humano. ¿Cómo al ponernos la ciencia no en el centro del universo, sino en una esquina del universo, nos rebajó quizá la excesiva soberbia que tenía el ser humano y empezamos a pensarnos a nosotros mismos como un elemento más del universo y no como el centro del mismo? De esta misma manera la biología, al proponer la evolución como explicación de la aparición de las especies y de la propia aparición del ser humano, nos ha hecho concebirnos a nosotros mismos los seres humanos como un elemento más, no ya del universo, sino de la propia naturaleza y del propio reino animal. Así que para poder responder a la pregunta filosófica quiénes somos, son clásicas las preguntas quiénes somos, de dónde vamos, de dónde venimos, pues para responder la pregunta de quiénes somos, quiénes somos los seres humanos, en qué consiste nuestra humanidad, es importante que también nuestros alumnos y nosotros como filósofos tengamos presente las teorías y las afirmaciones, los descubrimientos que la ciencia, la biología en este caso, ha aportado para darnos esas herramientas y ese material con el que reflexionar posteriormente de manera filosófica. Por eso en nuestro curso de filosofía siempre incluimos este tema que es la evolución de las especies y dentro de ella la evolución del ser humano como una especie más. El ser humano es un homínido y también es un humano, somos homínidos humanos por decirlo así, ¿no? Homínidos es si analizamos al ser humano desde una perspectiva biológica. Por tanto, eso se denomina en biología y en ciencia general la hominización, o sea, el proceso por el cual hemos llegado a ser homínidos, esos homo sapiens que hoy en día somos. También somos humanos, pero humanos es observar al ser humano dentro o desde la perspectiva cultural y eso se denomina en sociología, en filosofía, en historia, la humanización. O sea que hemos llevado quizá un proceso paralelo de hominización desde los animales previos a los homínidos hasta el homo sapiens que somos ahora, somos homo, homo sapiens, homo erectus, homo neandertalensis, nosotros somos homo sapiens y paralelamente ha habido un proceso de humanización por el que hemos ido desarrollando la cultura y esos serán los temas en los que vamos a estar ocupados los próximos vídeos. Tanto el proceso de la hominización y nuestras similitudes con los animales, como el proceso de humanización y nuestro desarrollo cultural, político, social e incluso cosmético. Desde la perspectiva biológica, lo que es la hominización, tenemos dos posturas fundamentales que son el fijismo, esto es, aquellos que afirman que todas las especies han estado fijas, estables, desde sus orígenes hasta la actualidad y el evolucionismo, que es la postura que afirma que las especies han evolucionado, han ido cambiando desde unos seres primordiales, originarios, primitivos en el origen de la vida hasta los seres vivos que somos hoy en día. El fijismo, por supuesto, es propio de casi todos los conceptos religiosos del mundo. Desde la religión babilónica, la religión mesopotámica o la propia religión judeocristiana, a la que la mayoría de nosotros pertenecemos, consideran habitualmente que un dios o varios dioses han generado tanto la naturaleza como la vida que hay en ella, han formado, como diría el Antiguo Testamento, del barro a Adán y después de una costilla a Eva, o han ido generando a las diferentes especies vegetales y animales hasta completar la naturaleza que hoy en día tenemos ante nosotros. Esa es la postura habitual de la religión. Hay un ser, un ser divino, que genera, forma y constituye la naturaleza, la vida, el ser humano y le da la forma que hoy en día tiene desde los principios. De manera que no cambian las especies, no evolucionan, no se transforman y por tanto por eso se denomina una perspectiva fijista. Pero no vaya a pensarse que solamente en la religión tradicional, antigua, judeocristiana, babilónica, egipcia o inca o maya, solamente en esas religiones existía el fijismo. También existen posturas fijistas hoy en día en aquellos que defienden la teoría del diseño divino. No porque nieguen totalmente que haya habido algún cambio o transformación en la naturaleza, sino porque siguen diciendo que el origen de las especies, tanto desde los principios hasta la actualidad, ha sido, digamos, guiado por una mano divina, por una especie de gran diseñador que es el que ha hecho posible la existencia de seres tan complejos, tan maravillosos como los seres vivos que habitamos en la naturaleza. Sin embargo, estas posturas religiosas, por supuesto, que cada cual puede aceptarlas como tenga conveniente, pero no pertenecen al ámbito científico. Dentro del ámbito científico hubo, antiguamente, ya no, algún biólogo que, por supuesto, todavía cuando aún no había aparecido el evolucionismo, hizo aportaciones al conocimiento precisamente del origen de las especies. Y este biólogo fijista, no evolucionista, porque repetimos, aún el evolucionismo no era una hipótesis que se hubiese planteado en el ámbito científico, este biólogo, decíamos, era Carl Linneo. Linneo fue el autor, el creador, de la más famosa y aún hoy en día utilizada clasificación de las especies. Carl Linneo lo que hizo fue coger todas las especies por su apariencia física y clasificarlas en reinos, géneros, especies, etc. Fue haciendo una clasificación en la que iba agrupando a los animales por su parecido fenotípico, o sea, por su apariencia física. Por su similitudes a simple vista. Y entonces unió en grupos, por ejemplo, aquellos animales que tenían similitudes como podría ser una gallina, un pavo, un urogallo, un pavo real, y los va agrupando en grupos y en géneros y especies. Por ejemplo, en el reino animal también aquellos caninos, o sea, aquellos que son parecidos a perros, los agrupa en el género canis. Y dentro de canis está la especie canis latrans, que sería el perro, o el canis lupus, que sería el lobo. Y son animales que se parecen, los perros, los lobos, los zorros, las gallinas, los urogallos, los pavos. Y también dentro de los simios, englobó a simios como chimpancés o rangutanes, y también introdujo al ser humano en esa clasificación de las especies. Por supuesto, Carly Neon no pensaba que el hecho de estar agrupados en grupos de parecidos morfológicos o fenotípicos supusiera que esos animales tenían ninguna relación genética o evolutiva, que tuvieran unos antepasados comunes, ni mucho menos. Simplemente se dedicó a hacer esa clasificación, a ponerle nombre a los animales para poder identificarlos por sus parecidos. Él, repetimos, no era evolucionista. Sin embargo, el hecho de hacer esa clasificación sí que le dio la pista a otros biólogos para que se les ocurriera la idea de que quizá esos parecidos morfológicos y fenotípicos se debieran a que tenían antecedentes familiares comunes, y por tanto que provinieran de un mismo tronco evolutivo común. Las dos consecuencias más importantes de la teoría del Carly Neon, que Carly Neon no aceptaría, eso es importante saberlo, es que los animales, que se parecen mucho, tienen probablemente antepasados comunes, y que el ser humano, que hasta ahora había estado siempre fuera de cualquier clasificación animal, estaba incluido en la clasificación de las especies de Carly Neon. Lo que daba a entender que también quizá tuviésemos algún antepasado común con otro tipo de animales y de especies similares fenotípicamente a la nuestra. De ahí que en 1809, Jean-Baptiste de Monet, que es más conocido como Lamarck, porque era caballero de Lamarck, Lamarck propusiera la primera teoría evolucionista del origen de las especies. Lamarck, en su filosofía zoológica, permítanme el paréntesis para que perciban, como en el propio siglo XIX todavía los estudios de zoología eran denominados filosofía, zoological philosophy, decía Lamarck, se llamaba el título exacto de la obra de Lamarck, pues afirmaba que las especies provenían todas de la evolución de unos organismos iniciales máximamente simples. Y basaba su propuesta evolucionista en cinco principios fundamentales. El primer principio es que todos los organismos tienden a hacerse más y más complejos. Esto es, cualquier organismo, por simple que sea, si se le da el tiempo suficiente, tenderá a hacerse más complejo y a evolucionar formando organismos más grandes y, por tanto, dando lugar a las especies que hoy en día conocemos. En segundo lugar, la pregunta que surge evidentemente es, vale, los organismos se hacen complejos, pero ¿de dónde surge el primer organismo, por muy simple que éste sea? De un mundo completamente inerte, debe aparecer un primer organismo, que es el primer organismo vivo, simple, simplísimo, pero del cual luego la complejidad hará el resto, ¿no? ¿De dónde surge? Y Lamarck, en su segundo principio, afirma que los organismos más simples surgen por generación espontánea. Esto es, surgen como por azar, porque sí, plus, aparece un organismo simple. Esto es, digamos, se inspira, este principio, en el hecho de ver cómo en un trozo de carne, cualquier lugar orgánico, si se le deja, sin tocarlo, pueden aparecer espontáneamente, decía él, gusanos, por ejemplo. Eso indica que la vida, digamos, está como deseando aparecer y en cuanto que se dan las condiciones óptimas para su aparición, espontáneamente aparecería. Ese sería su segundo principio. Su tercer principio es que los animales, los seres vivos, se adaptan a su entorno y esa adaptación al entorno hace que vayan cambiando y vayan, por tanto, produciendo elementos nuevos que darán lugar a especies nuevas. De ahí el famosísimo ejemplo de cómo la jirafa, al necesitar estirar su cuello para llegar a las ramas más altas de los árboles, para necesitar, por la necesidad de comer, pues al estirar su cuello, este cuello va haciéndose más y más largo, más y más largo, hasta que aparece la especie de la jirafa con ese cuello enorme tal y como lo conocemos hoy en día. Por tanto, las especies se van adaptando a su entorno y eso va produciendo en ellas cambios. En tercer lugar, ¿cómo pueden adaptarse? El cuarto principio, perdón. El cuarto principio, ¿cómo pueden adaptarse a su entorno esas especies? Pues intentando ejercitar más los órganos que tienen y cuando una especie ejercita mucho un órgano, ese órgano se hipertrofia, esto es, se desarrolla, como el cuello de las jirafas, mientras que cuando los órganos no se ejercitan, esos órganos se van atrofiando y terminan por desaparecer. Sería muy parecido a lo que le ha sucedido a los pies de los seres humanos, que de simplemente usarlos para caminar y no para agarrar ramas, como los propios monos sí hacen, pues se los han ido atrofiando, poniendo rectos, duros, derechos, de manera que hoy en día ya somos incapaces de coger cosas con los pies, igual que han ido atrofiándose y desapareciendo en la posible cola que tuviéramos desde nuestros orígenes simiescos. Por lo contrario, de desarrollar mucho el pensamiento o podría, pues ha ido aumentando nuestra capacidad craneal o de desarrollar y utilizar mucho la mandíbula y la dentadura a los leones, a los tigres, se le ha ido desarrollando la potencia maxilar y el desarrollo de los dientes, etc. O sea que aquella función para la que usamos cada órgano hace que ese órgano o bien se desarrolle, y se llama hipertrofia, o bien se atrofie y por tanto desaparezca, vaya reduciéndose su funcionalidad hasta llegar incluso a desaparecer. Y por último, y el quinto principio, es que esas características, esos órganos que se han desarrollado o que se han atrofiado a lo largo de la vida, esas adaptaciones que los seres han hecho a su entorno y circunstancias vitales se heredan y se dejan en herencia para futuras generaciones. Con estos cinco principios, Lamar creía haber explicado la evolución de los seres vivos. Desde, por generación espontánea, la primera partícula que apareciese en la naturaleza, ésta fue adaptándose a su entorno y haciéndose más y más compleja, utilizando las herramientas y los órganos de los que dispusiese, iba desarrollando uno y atrofiando otros. Y todos esos cambios se iban dejando en herencia a las generaciones futuras y venideras. Por tanto, cuando hay varios individuos que están en diferentes entornos, se van adaptando a esos entornos y cuando se adaptan a esos entornos van generando órganos nuevos, van perdiendo órganos antiguos y esos cambios los van dejando en herencia a las nuevas generaciones, que poco a poco, en el caso de las jirafas, van teniendo cuellos más largos, en el caso de los seres humanos van teniendo unos pies más planos y unas cabezas más grandes y en el caso de los leones van teniendo unos dientes más potentes y unas mandíbulas más musculosas. Y con el paso del tiempo aparecerían y estarían aquí las especies que a lo largo de la historia han ido adquiriendo órganos y dejándolos en herencia a las futuras generaciones. Pues bien, toda esta teoría es completamente errónea. Por eso no es Lamarck el que ha quedado para la historia como el creador o el inventor, el ideador de la teoría de la evolución biológica de los seres vivos, sino que ha sido Darwin. ¿Por qué? Porque evidentemente lo más, digamos, el fallo más importante de Lamarck es que las especies, perdón, los individuos, los animales, los seres vivos no se adaptan a su medio. Si cogemos a una foca que está adaptada al frío con su capa de grasa y la llevamos al desierto, esa foca no hace un régimen de adelgazamiento y se pone delgada para adaptarse a las circunstancias nuevas del calor y de la falta de humedad, sino que simplemente esa foca muere. Igualmente que si cogemos un camello y lo llevamos al polo norte, también muere. Si sacamos un pez del agua no intenta desarrollar pulmones para poder respirar fuera, sino que simplemente al sacarlo del agua muere y cuando metemos a un mamífero dentro del agua no por mucho intentarlo desarrolla un órgano nuevo que serían las branquias para poder respirar bajo el agua, sino que simplemente muere. Los organismos están, digamos, adaptados de nacimiento a su entorno y por eso pueden vivir en determinadas circunstancias ambientales. Sin embargo, sin embargo, además, cuando un animal hace algún tipo de esfuerzo y desarrolla de alguna manera mínima por supuesto algún órgano, como cuando una persona hace ejercicio y desarrolla la musculatura o como cuando un animal aprende cualquier tipo de táctica o estrategia para cazar o para sobrevivir o para eludir a los depredadores, esas nuevas adquisiciones que el individuo hace durante su vida no se heredan, no se dejan en herencia. Por eso mis hijos no saben más filosofía solo porque yo sea filósofo ni los hijos de los deportistas nacen más musculosos solo porque sus padres hayan hecho pesas o deporte en exceso. De ahí que la teoría de Lamarck haga aguas por todas partes y aunque estuvo muy acertado en proponer la evolución como mecanismo de cambio en la naturaleza, sin embargo, no acertó en esos cinco principios. Y fue Darwin quien de una forma completamente diferente propuso un evolucionismo mucho más cercano a la realidad o al menos mucho más acorde con las evidencias científicas de hoy en día. ¡Gracias!